Por otro lado, yo les cuento que en las últimas semanas TikTok ha sido blanco de críticas, ya que se acusa a la aplicación de espiar a los usuarios mediante la cámara y micrófono de los smartphones. Ante eso, Instagram creó una nueva herramienta que es muy parecida a lo que hace TikTok y que muchos usuarios en el mundo ya la están utilizando para hacer estos videos súper creativos y divertidos. Se llama Instagram Reels, pero ¿cómo funciona esta herramienta? Lo vamos a ver a continuación. Los Reels son la nueva actualización de Instagram que busca ser una opción más segura en comparación a su similar TikTok para hacer videos cortos, divertidos, creativos y a los que les puedes agregar música, efectos y otros elementos multimedia. ¿Pero qué debemos hacer para tener esta nueva herramienta? Si todavía no tienes esta nueva funcionalidad de Reels, solo tienes que ser muy paciente porque las nuevas funcionalidades de Instagram se van distribuyendo siempre de forma progresiva. Para crear un Reel, debes ir al mismo lugar donde creas una historia de Instagram. Los Reels solo pueden durar 15 segundos, como las historias. Cabe destacar que debes tener la última actualización de Instagram para que te aparezcan. El funcionamiento de Reels es muy sencillo y a continuación te explicaremos cómo crear el tuyo. Lo primero que tienes que hacer desde Instagram es deslizar la pantalla hacia la izquierda y vas a encontrar aquí abajo en el menú junto a Story vas a encontrar la palabra Reels. Desde ahí ya estamos dentro del modo creación y vas a ver en este lado, acá, cuatro íconos que te van a permitir ir armando tu video. El primer ícono es el de música, el segundo ícono es el de cámara lenta o rápida, luego tienes los filtros y tienes por último el temporizador para grabar tus selfies, ¿ok? Entonces primero puedes escoger la música, tienes una amplia gama de librería y luego comenzamos a grabar nuestro video, ¿ok? Para grabar el video, igualito que TikTok, simplemente tenemos que mantener presionado y vamos soltando para hacer varias tomas. Y sobre este video puedes aplicar texto, puedes poner stickers. Si estamos contentos con el video, simplemente lo publicamos. Los Reels aparecen en el feed, también en la parte de explorar y además Instagram creó una pestaña en el perfil de cada usuario donde quedarán guardadas todas tus creaciones. Esta nueva opción al ser parte de una app que por lo general tenemos instalada en nuestros teléfonos es más segura que TikTok. Ahora que ya sabes cómo utilizarla, ¿qué esperas para crear tus videos? ¡Gracias!